¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo con un poquito de frío. Es que ha hecho mucho frío estos días. Definitivamente, estamos en pleno invierno. Y por eso me acordé de un cuento que les quiero leer hoy día. Se llama Sapo en invierno. Está escrito por Max Bertius y es de Ediciones de Calé. Abríjense mucho para escucharlo. Una mañana, Sapo se levantó y supo inmediatamente que algo andaba mal en el mundo. Algo había cambiado. Se asomó por la ventana y quedó extrañado al ver que todo estaba completamente blanco. Corrió afuera confundido. Había nieve por todas partes. El suelo estaba rasfaladizo. Y de repente cayó de espalda y se deslizó río abajo. El río estaba congelado. Y Sapo quedó tendido en el hielo frío y duro. Si no hay agua, ¿cómo podré lavarme? Pensó Sapo alarmado. Tiritándola de frío, alcanzó la orilla. Se sentó y llegó Pata patinando. Hola, Sapo, dijo Pata. ¡Qué tiempo tan bonito hace hoy! ¿Vienes a patinar conmigo? No, contestó Sapo. Me estoy congelando. Te hará bien patinar. Yo te enseño, dijo Pata. Pata le prestó a Sapo su bufanda roja y le ayudó a ponerse los patines. Empujó a Sapo por el hielo y Sapo se deslizó velozmente. Pero muy pronto se cayó. ¿No te estás divirtiendo? Preguntó Pata. Pero Sapo estaba congelado como un témpano. Y sus dientes castañetaban. Tú tienes un abrigo de plumas calentito, dijo Sapo. Pero yo soy un sapo pelado. Tienes razón. Quédate conmigo, Fanda, dijo Pata. Y se marchó. Entonces, apareció Cochinito cargando una cesta de leña. Cochinito, ¿no te estás congelando? Preguntó Sapo. No, dijo Cochinito. Me encanta el aire fresco y saludable. El invierno es la temporada más hermosa de todas. Claro, tú tienes una deliciosa capa de grasa para mantenerte abrigado, dijo Sapo. Pero, ¿qué tengo yo? Solo soy un sapo pelado. Pobre Sapo, pensó Cochinito. Pero, ojalá pudiera ayudarlo. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Liebre estaba trotando en la nieve. ¡Que viva el deporte! Un, dos, un, dos, un, exclamó Liebre. No hay nada como hacer ejercicio en pleno invierno. Un, dos, un, dos, un, dos. Sapo, dijo Liebre. ¿Por qué no me acompañas? No estoy congelando. Tú tienes una piel peluda y abrigada. Pero yo no tengo nada, dijo Sapo. Y regresó a casa tristemente. Al día siguiente, sus amigos lo invitaron a una batalla de bolas de nieve. Pero Sapo no pudo divertirse con los demás. Me estoy congelando, murmuró Sapo. Solo soy un sapo pelado. Y se marchó a casa tristemente abatido. Pasó el resto de la tarde, sentado junto al fuego, soñando con la primavera y el verano. Hasta que se quemó el último trozo de madera y el fuego se apagó. Sapo salió a buscar más leña, pero había empezado a nevar y no pudo encontrar ni una sola ramita. Caminó y caminó y dio vueltas y más vueltas. Todo estaba blanco, muy blanco. Y Sapo ya no supo regresar a su casa. Extenuado, se tendió sobre la nieve. Un sapo pelado. Y allí lo encontraron sus amigos. Me estoy congelando, dijo Sapo con un hilito de voz. Ven, dijo Liebre. Y con mucho cuidado lo cargaron hasta su casa y lo acostaron en la cama. Liebre recogió leña y prendió el fuego. Cochinito preparó una deliciosa sopa. Y Pata acompañó a Sapo. Noche tras noche, todos escuchaban mientras Liebre leía historias maravillosas sobre la primavera y el verano. Cochinito tejió un suéter con lana de dos colores. Y Pata no se alejó de la cama de Sapo. Sapo se sintió feliz rodeado de sus amigos. El invierno es maravilloso cuando lo puedes pasar en cama. Entonces, llegó el día en que Sapo ya estaba repuesto y podía salir. Sin piel, ni grasa, ni plumas. Pero con su nuevo suéter de rayas dio sus primeros pasos en la nieve. ¿Y qué tal? Preguntó Liebre con curiosidad. Pues bien, dijo Sapo con valentía. Y así pasó el largo invierno. Pero una mañana, cuando Sapo abrió los ojos, supo inmediatamente que algo había cambiado. Una luz radiante entraba por la ventana. Sapo saltó de la cama y corrió para afuera. El mundo estaba verde y el sol brillaba en el cielo. ¡Aleluya! exclamó Sapo emocionado. ¡Qué sabroso es ser un sapo! Pudo sentir los rayos del sol en mi espalda pelada. Sus amigos se rieron al ver al sapo brincando feliz. ¿Qué haríamos sin Sapo? Preguntó Liebre. Pues no me lo puedo imaginar, dijo Cochinito. No, dijo la pata con una sonrisa. La vida no sería la misma sin él. Y colorín colorado, este cuento del frío invierno ha terminado. Pasó por un zapatito roto para que otro día les cuente otro.